Se da la partida del clásico combate del 2 de mayo, inmediatamente Supernova por dentro toma la punta. En el segundo lugar se ubica Nina Longles, a su costado lo hace Suixiena, cerca a la baranda Rafi Rififi, luego lo hace Suria. Por fuera marcha La Ruleta, luego Imbruglia, más atrás ha quedado Hija Rubia. Han ingresado a los últimos 600 con Supernova en la punta. En el segundo lugar ha quedado Suixiena, en el tercer puesto Rafi Rififi, luego lo hace La Ruleta, a continuación Nina Longles, luego pasando por fuera Hija Rubia. De esta forma van ingresando a la recta final, apareció Supernova con ligera ventaja. En el segundo lugar Suixiena y en el tercer puesto muy abierta Hija Rubia. En el cuarto lugar Rafi Rififi, luego lo hace La Ruleta, faltando 250, regresa Supernova, un pescuezo medio cuerpo. Supernova queda adelante, segunda, Suixiena y en tercero Hija Rubia abierta. Faltan 80, Supernova adelante Hija Rubia pasa al segundo lugar. Faltan 30, Supernova adelante, Supernova primera, tiene la meta. Segunda en línea Hija Rubia, junto con Suixiena, luego finaliza muy cerca en línea Rafi Rififi, junto con Suixiena. Gana la octava carrera del programa, el número 4 Supernova, con Carlos Luleña.